Ahora que el monte ha tapado los senderos y que se topa caído el caserío Ahora que abunda la maleza la tierra está más negra Negra, negra Mientras el rayo todavía venga y siempre y cuando salga el sol por el oriente mientras se llene la luna todavía la tierra va a estar negra Negra, negra Música Mi loma tiene oídos y me para bolas Los pájaros provienen con mi voz cantora por eso canto siempre con criterio y a veces hasta Dios me escucha Así me amaño adentro del rugido De la garganta de la madre mía Así me han ido en esta tierra negra Si se le nombra mamita linda Levante la ranchería Levante la ranchería Si se le cae la ranchería La tierra mejor revolvida y muy Pone la tierra mejor revolvida y muy Negra, negra, negra Negra, negra, negra Que buena mi casa como era primero Llenaría Llenaría mi casa de jardín a la lata De flores, begonias, geranios Besitos De todas las clases de begones De todas las clases de jardín Cuando vuelva te encuentre bien hermosa Porque es con amor que te estoy sembrando Que venga, encuentre mi casa bien hermosa Parce con amor la flor, que te estoy sembrando Y tú de todas las clases de jardín ¡Tienes contrap!